El ministro de Obras Públicas llegó a Santa Cruz para coordinar proyectos. También sostendrá una reunión con autoridades en la terminal bimodal debido a la situación que atraviesan. Son varias obras que lastimosamente lo han parado sin ninguna razón en estos 11 meses. Y vamos a dar continuidad a aquello. En una reunión nos vamos a poner de acuerdo entre todos. Y obviamente el diálogo va a ser la salida que nos va a dar luces para que nuevamente la terminal bimodal también pueda servir a su pueblo a Santa Cruz. Ustedes saben que yo no soy un hombre de revancha, que yo no soy un hombre del odio. Soy un hombre de la paz y de la reconciliación. Y obviamente si es que encontramos indicios de corrupción, de malversación, eso lo tendrá que decir la justicia. Pero yo quiero trabajar por mi pueblo, por Santa Cruz y por toda Bolivia. ¿Tiene la auditoría de diferentes empresas del Estado? Tengo ya algunos datos, los voy a informar el día lunes. Tengo datos, evidentemente ya se ha procesado en menos de una semana. Y lo que nos toca es ya ingresar a las instituciones.